¿Qué espera el pecador, mi señor? Que venga a sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada en su mansión Calardón Tengo en gloria donde está mi señor, mi rey Calardón Tengo en gloria donde está mi señor, mi rey Gloria a ti señor Te adoramos Jesús Te adoramos tu rey Aleluya señor Si sirvo a mi señor con lealtad Me espera un galardo más allá Si en la tumba estoy y si yo fui fiel De ahí el señor me levantará Calardón Tengo en gloria donde está mi señor, mi rey Calardón Tengo en gloria donde está mi señor, mi rey Calardón Tengo en gloria donde está mi señor, mi rey Tengo en gloria donde está mi señor Tengo en gloria donde está mi señor Tengo en gloria donde está mi señor